Bienvenidos a todos a este video. En este video vamos a resolver un problema en C++. En este caso, bueno, yo tengo aquí una aplicación en C++, en DEP C++. Tenemos que las librerías, tenemos el Lucem, Namyspay, STD. Tenemos una función main, ¿sí? Entre paréntesis, los parámetros, abro llave y cierro la llave. Aquí vamos a desarrollar este problema. El problema es así. Un cajero de un supermercado ingresa el precio de los 5 productos comprados por un cliente. Hay un cliente que ingresa 5 artículos, ¿sí? Si la compra, o sea, la compra sería la suma total de todos los artículos, de todos los productos que compró. Si esa compra total supera los 1.000 pesos, se le bonifica 100 pesos. O sea, va a pagar de todo lo que está llevando menos 100 pesos a cuenta final de abonar, ¿sí? A la cuenta final de abonar. O sea, va a pagar 100 pesos menos en caso que cumple esa condición, que lleve más de 100.000 pesos, de 1.000 pesos. El programa debe informar tanto la suma total de los precios, o sea, cuánto salieron todos esos productos, Si corresponde aplicar la bonificación, hay que demostrar un mensaje si se aplicó esa bonificación o no le corresponde. Y el monto a pagar por el cliente. Está bien, pues si se aplica la bonificación voy a pagar menos. Pero si no se aplica, igual tendría que pagar el monto de los 5 productos con su precio actual. Bien, eso se trata de este ejercicio. Bien, aquí vamos a empezar. Primero vamos a ingresar cuántos productos son. Son 5. Entonces puedo usar una estructura repetitiva. Como verán, aquí yo uso un for. ¿Sí? Lo primero que todo... Bueno, estas variables ya las voy a explicar para qué son o para que las use. Lo primero. Yo uso un for porque son 5 artículos. ¿Sí? 5 artículos. Bueno, entonces puedo hacer un for que comience en una variable i desde 1 y que llegue aquí la variable i sea menor o igual a 5. Significa que la variable i va a comenzar en un valor de 1 y va a llegar a un valor de i igual a 5. ¿Sí? O sea, va a subir 5 escalones. O 5 giros iría a dar este for. ¿Sí? Hasta 5. Por cada giro la variable i se va a incrementar. Primero va a hacer 1, 2, 3, 4 y así hasta el valor 5. Porque dice menor o igual. Bien, lo único que hace esto es repetir 5 veces. Por cada repetición lo que vamos a hacer nosotros es solicitar información del producto o el precio del producto. Bueno, entonces en mi caso yo le puse ingrese-monto. ¿Sí? Bueno, sería ingrese-precio, pero bueno, es lo mismo. Monto-precio-ingrese, ¿no? Ingrese. Voy a decir que ingrese un monto. Bien, perfecto. Voy a decirle que ingrese aquí un monto. Voy a leer el monto. Y el monto como es dinero, el precio cuando van al súper es... A veces con coma te cobran. ¿Sí? Y 36,99. Bueno, te cobran todo. Entonces aquí yo voy a leer una variable float. ¿Sí? Porcentaje float se va a llamar monto. Por eso aquí antes yo me creé una variable float-monto. Bien. En esa variable voy a guardar el monto que me ingresen de un producto, del segundo, del tercero, del cuarto y así. Entonces esta variable es la variable contenedora del precio del producto o el artículo. Luego, lo siguiente que me dice, sí, Cristian. Bueno, tenía que sumar la suma total de los precios de los artículos comprados. Bueno, como necesito acumular, entonces ustedes necesitan algo así. Necesitarían tener un acumulador. Yo siempre le digo que el acumulador es como una bolsita donde van a guardar información. ¿Cómo quieren acumular? ¿Qué quieren acumular? ¿El monto? O el monto de un producto. Si yo lo guardaría aquí, acuérdense que una bolsita es un acumulador que siempre empieza en cero. Como verán acá hay un acumulador en cero. El que está aquí. ¿Por qué está en cero? Porque al principio no tiene nada, la bolsita está vacía. Pero si yo quiero guardar un monto, el monto, esta variable monto de qué tipo es? De tipo float. Entonces este acumulador vendría a ser del mismo tipo float. Si esto fuera una naranja, este de tipo naranja también. Por eso acá yo me creé una variable float que se va a llamar suma montos y ahí está mi acumulador. Perfecto. Entonces, como ingresa el monto, ahí nomás lo acumulo. Voy a usar a la bolsita, que sería el acumulador. Le asigno lo que tenía anteriormente la bolsita. No sé cuánto tenía, pero seguro algo tenía. Entonces, a la bolsita le asigno lo que tenía la bolsita. A la bolsita le digo al acumulador. Más el monto que yo quiero almacenar. O sea, es como que aquí estaríamos haciendo esa acción. De agarrar la bolsita y ese monto guardarlo adentro. Bien, estamos guardando adentro el monto. Es lo único que estamos haciendo. Acá estamos usando el acumulador. Perfecto. Lo estamos usando. Guardando el monto, este es el valor que se va a guardar en el acumulador. Y el acumulador por cada vuelta se va actualizando. Así se usa un acumulador. Al acumulador le asigno el acumulador más el valor realmente que yo quiero guardar. Bien, una vez hecho eso, perfecto. Ya tenemos guardado en esta bolsita sumamontos todos los montos de todos los productos. Entonces, yo digo aquí, imprimo, hago un print. Y digo, la suma total es, o sea, la suma total de todos los artículos es. Y acá muestro un signo de pesos. Voy a mostrar aquí un float. Porque la variable sumamontos, ¿de qué tipo es float? Entonces, sería porcentaje float. Yo lo que le agrego aquí es 00.2. Es para que aparezca por lo menos con dos decimales luego de la coma. Ahora, entonces, sumamontos quiero que se muestre en esta sección, ¿sí? Donde está el porcentaje F. Bien, esta variable se iría a mostrar en el cartelito que estamos mostrando en esa sección, aquí. ¿Por qué le pongo F? Porque es de tipo float. Ahora, eso es lo único, es algo que nos pedía. Mostrar la suma total de los precios. Y eso lo tenemos ahí, de los artículos que estamos comprando. Y es verdad, siempre te muestran cuánto es la suma total en el super, ¿sí? O sea, cuánto realmente sale todo. Pero hay otro que dice que si la compra esa supera los mil pesos. ¿De qué compra estamos hablando? Y bueno, del acumulador. Por eso acá yo pregunto, sí. If, sí. Si esa variable acumulador, o sea, la bolsita, supera los mil pesos, perfecto. ¿Qué tengo que hacer yo? Y bueno, realizarle un descuento, ¿sí? Acá vamos a hacer un, bueno, puse un comentario. Acá dice, le corresponde una bonificación, o sea, es un descuento. ¿Y cómo hago yo que esa bolsita que tenía, no sé, hagan de cuenta, 3 mil pesos? Le restarle, o actualizarlo en un valor de menos 100, menos 100 pesos. Bueno, sería tal como que a la bolsita le asigno la misma bolsita, pero restado en un valor de 100. Si se dan cuenta es parecido a cuando acumulan, porque acá sería más el monto. Entonces la bolsita se va actualizando. Aquí como queremos actualizar esa variable, actualizar significa que yo hago el cálculo con la variable. Le resto 100, pero ese resultado que me da aquí, no sé qué me va a dar, pero me va a dar algo. ¿Lo guardo dónde? Sobre la misma variable. Cuando guardan un cálculo, ¿sí? Miren, acá estoy usando la variable y le estoy restando 100, esa variable. Pero cuando el resultado de ejecutar esto lo guardo sobre la misma variable que he utilizado, eso se llama actualizar la variable, estamos actualizando. Significa que la suma valía antes algo, pero le resté 100. Bien, y todo ese resultado lo estoy guardando sobre la misma. O sea, como que aplasté el valor anterior. ¿Estamos bien? Entonces, si cumple, le efectúa una bonificación de menos 100 pesos, es lo que decía el enunciado. Bien, menos 100. Ahora, también ahí se actualiza, en esta línea se actualiza, tomen en cuenta. Acá se toma una decisión. Si se cumple, imprimimos esto y por atrás que se ejecute esto. Que le reste 100 pesos a la suma total, a la suma de montos. Luego hay que imprimir cuánto paga realmente el cliente. Entonces, el total a pagar es, vamos a hacer, vamos a imprimir también porcentaje F con dos decimales y vamos a imprimir la variable, o sea, el acumulador. Porque ahí realmente estaría el total que debe pagar, ya sea si se efectuó la bonificación o no se efectuó. Porque acuérdense que aquí puede pasar que no haya entrado, ¿no? Porque capaz que el monto es, llevó 900 pesos. 900 no supera mil. Por tanto, si no supera, no hay bonificación alguna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto va a pagar aquí en realidad? Y bueno, los 900. Ahora, si fuera 9000, ahí sí. 9000 es mayor a 1000, perfecto. Entonces, restale 100. Menos 100 pesos. Es lo que dice esta línea. Ahí sí correspondería. Ahí sí, seguro. Si entra, sería los 9000 menos 100 pesos. Seguro nos daría 8900. Por eso aquí yo imprimo suma-monto que sería 8900. ¿Estamos de acuerdo? Si entra, perfecto, lo va a restar. Pero si no entra, esta bolsita, el acumulador, sigue teniendo el valor original. ¿Sí? De la suma de todos los precios actuales. Vamos a probar esto. Vamos a guardar. Y vamos a ejecutar. Y vamos a ver si funciona. Perfecto. Ingresé un monto. Bueno, vamos a poner algo, no sé. Vamos a poner 500 pesos. Ingresé otro monto. Vamos a poner 400. Vamos a poner 100. Son 5 productos. Así que ya hasta ahí tendríamos 1000. Vamos a poner 500. Y 1700. Ahí está. Bueno, la suma total es de 1700 y está perfecto. Sumen todos estos valores. Sí, y es 1700. Sí, 1700 pesos. Le corresponde bonificación, me dice. Significa que está entrando aquí porque 1700 es mayor a 1000. Entonces, sí, seguro está entrando. Bueno, acá dice el total a pagar es 1600 porque se le efectuó la bonificación. Entonces, estamos perfectos. Ahora, como verán, ustedes vieron que aparece la suma y, bueno, como que todo aparece todo junto. Bueno, le agregan un salto de línea a los mensajes. De esa forma, la información bajaría hacia la línea de abajo. Aquí. ¿Vieron? Bueno, vamos a ejecutar de vuelta para probar. Vamos a guardar. Vamos a ejecutar de vuelta. Y aquí está. Vamos a ingresar un monto. A ver, vamos a ingresar un monto. No se pongamos cualquiera. Hay 300, 50 pesos. Y ahora probemos lo contrario. Sería 300, 400, 500, 600. Bien. Ahora, si yo ingresé, la suma total es 600 y está bien. Es todo. Pero el total a pagar, fíjense, ahora no me dice un cartelito. Le corresponde bonificación. ¿Sí? No me aparece nada porque no le corresponde, parece. ¿Sí? Porque no superó los mil pesos. Entonces, no entró a esta sección. Ustedes tranquilamente le podrían agregar, si quieren, ¿no? Un else. Y aquí un cartelito diciendo, o un print, que diga, no le corresponde bonificación. Bueno, eso se lo dejo a ustedes. Si lo quieren agregar, es solamente poner un mensaje, un else y un mensaje. Bien. Eso sería todo. ¿Sí? Por este punto. Ahora, vamos a hacer otro punto. Vamos a ver. ¿Qué tal si? A ver. Bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, a ver. Eh, vamos a ver. Eh, qué tal. Sí, aquí. Bueno, aquí está la misma idea, pero solamente dice, el cajero ingresa 5 precios de productos comprados y ahora debe ingresar un monto a partir de la cual recibe la bonificación. O sea, aquí vamos a ingresar el monto de la bonificación, o sea, del descuento. Como verán aquí, el descuento era de 100. Pero ahora me dice este punto. El programa, bueno, te voy a mostrar el total, es parecido. ¿Sí? Y si corresponde aplicar bonificación y el monto a bonar por el cliente. Lo que tienen que ingresar aquí es el monto a partir de la cual recibe bonificación. O sea, nos está pidiendo que ingresemos la bonificación. O sea, cuánto queremos restarle. Bien. Entonces, como verán, el código sería el mismo. Sí, vamos a crear una variable del monto, un acumulador, recorremos 5 veces, ingresamos el monto, lo acumulamos. Ahora, está bien. Antes de mostrar, como verán aquí, el acumulador, que dice suma montos, que es lo mismo que teníamos aquí. Aquí. Antes de mostrar, lo que yo voy a hacer, primero que todo, es pedir. Voy a pedir cuánto es ese valor a modificar, a bonificar. Acá era 100, obvio. Pero ahora yo le tengo que pedir por consola cuánto realmente le queremos descontar. Entonces, voy a crear una variable float que se llama monto a bonificar, o monto o precio, como quieran poner. ¿Sí? Aquí imprimo monto a partir de la cual recibe la bonificación. ¿Sí? O monto a bonificar sería. Monto a bonificar. A bonificar. Sí, bonificar. Ahí está, perfecto. Bien, ahí está. Entonces, tengo una variable, muestro un mensaje, le pido, porque esa monto a bonificar seguro es dinero, así que sería porcentaje F. Bien. Leemos el valor en esta variable. Y ahora sí, recién mostramos el total, que sería solamente mostrar la variable. Sí. El total acumulado de todos los productos lo estamos mostrando. Ahora, acuérdense que esto necesitamos un salto de línea, ¿sí? Así que lo vamos a agregar aquí. Ahí está. Este también, este mensajito, le ponemos un salto de línea. Barra M. Para que baje hacia abajo la información. Entonces, muestro la suma total de los productos. Está bien. Pero ahora, ¿sigue estando el mismo if? Sí. Si esa suma de todos los montos, el total, supera los mil pesos, perfecto. Hay que hacerle una bonificación. O sea, le corresponde bonificación. Pero ahora, ¿en cuánto? Además, luego aquí vamos a mostrar el total a pagar es, y bueno, la variable es donde está el total. Ya sea, se haya efectuado la bonificación o no. Si no se efectuó, obvio paga lo mismo. Pero si se efectuó, obvio le vamos a restar ese monto a bonificar. ¿Estamos de acuerdo? Y al final sería la suma total es, o sea, no sería aquí la suma total, sería el total a pagar. Sí. No, sí, la suma total, esto estaría de más. Creo que ahí está de más. Sí, ¿verdad? Ahí está, el total a pagar directamente. Acá está la suma total, ya está mostrada. Aquí también ya está mostrada la suma total y acá está el total a pagar por cada cliente. Perfecto. Ahora sí, vamos a ejecutar esto y vean cómo funciona. Vamos a ejecutar y vamos a probar. Primero que todo vamos a ingresar montos, vamos a ingresar cualquier monto, ¿no? 500, 400, 500, 600 y no sé, 600. Ahí está. La suma total es de 2.600, le corresponde una bonificación, seguro se le va a restar algo. Sí. Pero como verán aquí, lo que no me está pidiendo, a ver. Está pidiendo los 5 datos, 3, 4, 5. La suma total lo está mostrando y le corresponde bonificación y está calculando, ¿sí? Pero acá si se dan cuenta le está restando más bonificación. Le está restando 100 pesos nada más, 2.600, 2.500. Vamos a ver por qué es eso. Bien. Aquí, monto, bonificar. Ingrese, monto, bonificar. A ver, vamos a detener esto de vuelta. Vamos a ejecutar porque tendría que pedirme el monto a bonificar. Sí, así que vamos a ver. Ingrese, monto, ingrese, precios. Sí, vamos a ver, a ver qué será. Vamos a probar este código acá adelante. A ver, lo voy a correr acá adelante para ver qué pasa. Ahí está, lo corro adelante. Así se ejecuta primero. Me tendría que pedir un ingreso en monto, me va. Monto, monto, bonificar. Print, F. Sí, está bien. A ver. Ingrese el precio, monto. Monto, bonificar. Sí, está bien. Perfecto. Aseguremos que esté bien la variable. Sí, estaría bien la variable. Monto, bonificar. Print, print, ingrese, monto, bonificar. Vamos a ver por qué no ejecuta ahí. Bien, es como que directamente me está mandando para aquí. Para esta parte. O está leyendo la anterior. Vamos a ver. Vamos a ejecutar algo para detener. A ver, debe haber algo por aquí. Bien, a ver. Copiar, pegar, cancelar. Debe haber algo por aquí. Se está ejecutando la anterior. Esta. Pero esta no la está ejecutando. Click derecho. Vamos a ver si puede ejecutar desde aquí. Presionamos aquí. Ejecutar. Ingrese el monto. Se está ejecutando otra, sí. A ver, vamos a ver por qué se está ejecutando otra. Este, fíjense, para el colmo dice, vamos a control Z, control Z y que vuelva donde estaba. Ahí. Fíjense que acá dice ingrese precio. Yo le cambié precio, sí. Sí, entonces tendría que ejecutar esto. Vamos a guardar todos los cambios. Vamos a ejecutar. A ver. Ingrese monto. Bueno, ahí está. A mí me sale así porque no puedo correrlo porque necesito otro, lo copié este mismo código en otro proyecto. Abran un nuevo fuente y bueno, lo copié. Ahora le puse como nombre 2.2, sí. Ahí está. El mismo código. Como verán, aquí está el monto. Me lo muestro. Ahí está. Bueno, acá nos va a pedir un monto a bonificar y ese es el monto que tendríamos que restar, sí. Para mi caso sería mejor que esto de pedir el monto a modificar, aunque aquí no lo dice, solamente dice debe ingresar el monto a partir del cual recibe la bonificación. Para mí lo ideal sería que si la compra, o sea, todo el total de la compra supera los mil pesos, perfecto, vamos a pedir recién el monto a bonificar. Porque sí, obvio que si no supera, ¿para qué vas a pedir un monto a bonificar si no se va a efectuar la bonificación? Entonces, si la suma de monto es mayor a mil, perfecto, pedimos un monto a bonificar y ese monto es el que le vamos a restar a la compra total, que sería suma a monto. Perfecto. Luego mostramos el total a pagar por cada cliente, ¿sí? En este caso, bueno, es un solo cliente que tiene cinco productos. Como verán acá dice ingrese precio. Voy a guardar todos los cambios, voy a ejecutar. Precio tiene que decir. Bueno, voy a ingresar los precios de los cinco artículos. Sí, vamos a poner cualquier valor, vamos a poner 500, 600, no sé, 200, 400 y vamos a poner 200 pesos más. Perfecto. Miren, la suma total hasta el momento es de 1900 y está bien porque lo está mostrando aquí. Ahora, como 1900 es mayor a mil, perfecto, me está pidiendo Che Cristian ingresar un monto a bonificar. Entonces, el monto a bonificar yo le quiero 500 pesos menos. No sé, soy bueno, 500 pesos menos. Sería 1400 que tendría que pagar en realidad. Cuando presione Enter, bueno, obvio que acá dice le corresponde la bonificación. Perfecto. Esto le podríamos mostrar si quieren. Este, un poquito arriba, un poquito más arriba, ¿sí? Primero le corresponde bonificación y luego que le pedíamos la información y luego lo restamos, ¿sí? Quedaría mucho mejor. O sea, este cartelito arriba antes de pedir el monto a bonificar. Y ahí está. El total a pagar es de 1400 y ya está bien. 1900, 500 que yo le dije y 1400 tengo que pagar en total. Damos Enter y ya está. Terminamos ese punto. Vamos a probar ahora otra cosa. Monto a bonificación. Ahora vamos a probar este. ¿Sí? Ingrese precio. Vamos a poner ingrese precio artículo. Sería prácticamente lo mismo, artículo. Pero acá tengan en cuenta. Dice que hay 5 artículos comprados por el cliente. El monto a bonificar lo tendremos que pedir y debe ingresar un monto total a superar para otorgar la bonificación. ¿Se acuerdan que antes, bueno, este código donde está modificar, esto iba, habíamos puesto aquí abajo. Abajo de este if. ¿Sí? Acuérdense que estaba así en el punto anterior. Ahí estaba así. Tal cual. Miren, si quieren ver cómo lo hice acá, era lo mismo. Ahí está. ¿Sí? Ahí los puse y después los restábamos. ¿Sí? Perfecto. Eso sigue estando. Aquí está lo mismo. Fíjense porque si le corresponde, si el sumo a monto es mayor, ¿a qué valor? Bueno, acá ahora aparece otra cosa, ¿no? Pero antes era mayor a 1000. Si era mayor a 1000, se restaba. Ahora, en el que yo sigo haciendo aquí, ustedes van a ver otra particularidad que dice que ingresa el monto a superar para otorgar la bonificación. Y bueno, lean el enunciado y dice lo mismo lo otro. ¿Sí? Entonces, pedimos los 5 productos. Sí, precio, artículo lo voy a poner para diferenciarlo de lo anterior. Luego, lo que me va a pedir a mí es que ingrese un monto a superar. ¿Se acuerdan que el monto a superar antes era de 1000 pesos? Sí, ¿no? 1000 pesos. Bueno, ahora yo le tendría que pedir al usuario que ingrese o al cajero el monto a superar. ¿Cuánto va a ser el tope? No sé, acá era de 1000. Acá capaz que te ingrese 2000 o 3000 o 4000, no sé. Entonces aquí, por eso yo le pongo aquí que va a comparar con la variable monto a superar que como es dinero también es una variable float. Le pido el monto para superar, entonces voy a comparar el total de la compra si es mayor a ese monto que me propuso el cajero. Si es así, obvio que se efectúa la bonificación. Y si se efectúa la bonificación, le pido el monto a bonificar. Y luego vamos a mostrar el total a pagar. Esto estaría de más aquí. Bien. Ahí. Así va a quedar. Vamos a probar esto a ver si funciona. Ahora lo que quiero que tengan en cuenta, bueno, nos faltan los saltos de línea en este ejercicio, así que le vamos a agregar a este cartelito, a este cartelito también, para que toda la información se baje hacia abajo. Bien. Aquí, aquí y aquí. Bien. Eso sería todo. Vamos a guardar. Vamos a ver cómo funciona. Bien, como verán, aquí me aparece ingrese monto, pero acá me dice ingrese precio artículo. Me está dando el mismo problema, es porque yo lo que hice, voy a copiar el código, lo estoy pegando de vuelta, y voy a guardar, seguro me va a pedir guardar. Lo voy a guardar como .3, ¿sí? 3.3. Sí, ahí está. Ahora sí voy a ejecutar porque tiene el mismo nombre, parece, por eso me está dando un error. ¿Sí? Ahora sí, fíjense, ahí dice precio del artículo. Vamos a ingresar cualquier precio, 300, 400, 500, 600, y bueno, vamos a poner 200. Ahí está. Ahora, como verán aquí, me está pidiendo el monto a superar de la compra. ¿Cuánto quieres superar para darle la bonificación? ¿Cuánto tiene que superar el cliente para darle la bonificación? Y bueno, vamos a poner un precio, voy a poner capaz que 2.000, quiero que supere los 2.000 pesos. A ver, esto supera los 2.000, a ver, serían 1.000, 1.500, 1.800, no, vamos a poner 1.900, porque si no, no va a superar. 1.900. Bien, la suma total es de 2.000, total todo esto es 2.000. ¿La bonificación? Sí, le corresponde. ¿Cuánto lo va a bonificar? Porque superó el monto 1.900, lo superó. Entonces, estamos bien, le efectuamos la bonificación. ¿De cuánto? Bueno, vamos a restarle 400 pesos. Perfecto, el total a pagar es de 1.600 y es lo que queríamos ver cuánto debe pagar el cliente por toda esa compra. Bien, ahora tengan en cuenta que estamos comparando el total con otra variable. Y bueno, la bonificación sigue estando ahí adentro. Bien, eso fue todo por este video, quería que vean. No se olviden por cada algoritmo que hacemos, hay un system pause y bueno, return 0, para que se detenga la ejecución. Bien, este es el system pause. Bien, bueno, eso fue todo por este video, espero les haya sido de ayuda y nos vemos en los siguientes videos.